hola 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 muy buenas muy 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 buenas chicas ya os había hablado del sujetador deportivo maravilloso de primadona os tengo que enseñar porque ha habido muchas clientas que me han dicho maribel siempre negro siempre negro siempre gris siempre negro porque no lo traes en un color más clarito para las que nos gusta aunque hagamos deporte o vayamos a caminar nos gusta llevar un sujetador clarito bueno pues os lo traigo hoy me he pintado un poquito ya se me van curando un poco los ojos de la alergia y aquí vamos mirar mis chicas os acordáis aquí vuelvo os acordáis que os lo había enseñado en negro por dentro y por fuera bueno pues lo hemos traído en el color vainilla un tonito claro maravilloso mirar con el mismo detallito del dibujo tiene como una pequeña rayita viene completamente igual que el otro con el sujetador por dentro pura maravilla con ni sabemos la cantidad de piezas que puede tener y como me habíais dicho maribel que lo queremos en un poquito claro por favor tráenos el eso sí para copas fs y gs o sea para mis chicas curvis muy 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 importantes muy importantes mirar interior y exterior y se suelta para que lo podáis llevar cruzado y ir todavía un poquito más justas esto es como llevar aquí todo sin que se mueva casi casi ni la respiración pero bueno ya lo tenéis el deportivo de privadona que es fantástico realmente fantástico en clarito un saludo